El sumario que se instruyó a los funcionarios del IPS de Los Lagos, a raíz de una mala práctica en términos de atención de público, dio origen a un aumento en la fiscalización en todo el país, de la cual no escapa nuestra región. Como se sabe, la medida optada por la autoridad competente se originó en la denuncia de un usuario que reclamó a la autoridad regional por la demora en la atención de público, mientras una funcionaria tomaba desayuno y otra habría dejado temporalmente su puesto. En la región se aseguró que no existen sumarios y hay opiniones distintas en lo referente a la atención de parte de los propios funcionarios públicos. Creo que también las jefaturas pertinentes en sus minutos tendrán que accionar, tiene que ver mejorar los protocolos, tendrá que ser la OIRS de cada institución, fortalecer los lazos también de que la gente también que está como funcionario público, acercarse y tomar en consideración estas críticas. La gente hace crítica porque algo no está funcionando bien y creo que también hay que hacerse un mea culpa, hay que responder a esa crítica y es que hay que mejorarla porque nosotros estamos para servir a la comunidad. No hemos tenido situaciones, digamos, de reclamos por acontecimientos similares a los que se vieron en los medios de comunicación. Además, bueno, nosotros en nuestro servicio contamos con un casino en el cual también nuestros funcionarios también pueden disponer del espacio para poder, por ejemplo, tomar su desayuno, su almuerzo y tener algún espacio, digamos, para algún tipo de colación. El Ceremi señala también que en todos los servicios hay protocolos para adecuar la atención y necesidades de los funcionarios, pero en Iquique hay opiniones críticas. Eso está instalado en todo Chile, la verdad que de repente hay muy poca conciencia del funcionario público en cuanto a la atención, sobre todo, ¿no es cierto?, de la gente adultos mayores. Hay muchas quejas acerca del actuar de algunos y sobre todo también en la prepotencia con lo que ellos actúan. En el plano laboral hay precisiones de parte de los dirigentes que aseveran no ha habido reclamaciones oficiales en la zona. En defensa, ¿cierto?, del trabajo y la función pública y también del rol social que cumple de entrega de los servicios a la ciudadanía, también hizo las consultas. Entonces, cuando ve que de repente hay una persona que se siente afectada, claro, está en su derecho de hacer las denuncias, pero vemos, supimos que la persona fue realmente, también tuvo un maltrato con los funcionarios. Claro, había un puesto que no estaba, pero había una persona también que tiene sus necesidades, como todo ser humano, entonces había salido. No nos conta que realmente la persona estuvo tomando desayuno, como lo informa. El dirigente señala que se hizo un análisis de los tiempos de espera y estarían cumpliendo con los parámetros establecidos. El IPS tiene 1.200 funcionarios a nivel de todo Chile, los cuales están capacitados, tienen perfeccionamiento y atiende a 6.500.000 usuarios al año. O sea, y dentro de los parámetros, claro, esto fue un hecho puntual, a lo mejor pasó. Esperamos que no ocurra, así tal como lo expresa la persona. Señala el dirigente que ANEF, en forma permanente, hace notar el valor que tiene la función pública a sus asociados, agregando que el sumario en curso indicará la ocurrencia o no de una irregularidad en este caso puntual. No lo estoy haciendo aquí. ¿Alguien está? ¿Alguien está? Sí. Sí. Pará셨어요. ária Gracias por ver el video.